Club Miguel Ángel Ahora voy a entregar hasta este papel Voy a estudiar los niños jugando Por mi discípulo Y llorando por él Hola, voy a buscar mi discípulo Voy a buscar mi discípulo Voy a buscar mi discípulo Hola, voy a buscar mi discípulo Dale la hoja, dale la hoja Dale la hoja, José Dale la hoja Eso Eso Y miren, eso No cortan ánimo amor y bondad Abre los ojos, mira a tu alrededor Hay quienes quieren conocer a Dios Alza tu mano y hazlo y dile de corazón Quiero servirte y yo iré Yo iré Yo iré Yo iré Yo iré